de una ciudad como Londres. Siempre que puedo me he escapado allí, me encanta. Y yo creo que allí fue cuando descubrí varias cosas que después han sido como una parte muy importante para todo, para todo lo que he hecho en mi vida. Una de ellas era al ver a gente tan diferente, tan distinta, conviviendo. Una de las cosas que yo descubrí fue la importancia o el orgullo, pero el orgullo bien considerado, de ser diferente. Y yo en ese sentido, pues siempre a mí me ha marcado en mi vida la cuestión de que yo soy y hago las cosas de forma diferente a los demás. Y eso creo que ha sido un punto muy importante. Después también, otra de las cosas que allí fui absorbiendo fue que nada es lo que parece. Y eso también a mí me ha ayudado para no dejar las cosas por sentado y no, de alguna manera, no resignarme en muchas cuestiones. Y la hacha es que puedo hacer lo que quiera cuando yo quiera. Porque allí conocí a gente que era maravillosa y como muy original y hacía las cosas desde su propia identidad, ¿no? Y cuándo, en el tiempo, cuando quería. Y eso es lo que yo aprendí, sobre todo, ¿no? Y me ha marcado en el sentido, sobre todo, de decir, bueno, pues de alguna forma, a pesar de todo, tengo que rehacerme, tengo que reinventarme y hacer cosas. Y las puedo hacer independientemente de la edad que pueda tener y demás, ¿no? Cuando volví, en 1985, pues empecé a estudiar psicología porque ahí decidí que era algo que yo quería. Y, bueno, pues entonces, en ese momento, ahora aquí la carrera es de cuatro años, en ese momento era cinco años y pasé cinco años de mi vida hasta el 90, pues estudiando. Y, bueno, y eso fue también otra cosa que me marcó, ¿no? La psicología porque me gustaba y siempre es como una parte de mí. Yo no puedo hacer cosas sin dejar de pensar en la psicología, ¿no? Os pongo ahí otra fecha, que es en 1990, que es cuando ya termino la carrera y me caso. Y la cuestión es que ahí es importante porque inicio una fecha, no ejerzo como psicóloga. En realidad, yo salí de la carrera y dije, no tengo ni idea de nada. Y empecé a trabajar en un despacho de abogados y aquí, en Donostia, en la Federación Vasca de Golf, como secretaria, ¿no?, en los dos sitios, porque en ese momento todavía la idea que yo tenía, o el sentimiento, la sensación que yo tenía, era una economía de llevar dinero a casa. Entonces, me había casado, había que trabajar, que hacer. Y, bueno, podía haber terminado, pues, siendo como tantos otros compañeros de carrera, que al final haces la carrera, pero no ejerces, en realidad no sabes muy bien para qué lo haces, ¿no? Pero, bueno, ahí estuve durante un tiempo, ¿no? Y en la Federación, en la Federación de Golf, cuando llegué a trabajar, estaba yo sola en la secretaría, allí no había nadie, yo tenía que organizarlo. Y, de repente, planteé el primer reto profesional, por así decirlo, ¿no?, porque me dijeron, la Federación Vasca va a organizar un Open aquí, en el País Vasco, a nivel nacional, y, bueno, pues, toma y tú lo organizas. Fue como... Y yo me quedé con la cosa de, ¿cómo lo organizo? Que, bueno, me dieron unas pautas, y me encargué yo sola, nada más entrar, de organizar todo eso, y el reto lo cogí, porque si algo veo que haciendo así, echando la vista atrás que he tenido es que, bueno, no me han importado los retos, me meto y ya saldré. Es algo que, digo, bueno, pues, yo lo intento, como sea. Y, bueno, pues, lo cogí, y la verdad es que fue muy bien al final, ¿no?, resultó muy bien. Y eso ya fue un punto en la cuestión de, bueno, si yo quiero hacerlo, puedo hacerlo. Con todos, igual, mis limitaciones y demás, pero, bueno, pues, las voy solventando, ¿no? Y fue, pues, yo lo tengo como un recuerdo muy bueno en cuanto a un refuerzo positivo en mí misma, ¿no? También con esa cuestión empiezo ya en formaciones de terapia y demás, como no puedo dejar estos cinco años de mi vida que he estado estudiando la carrera, no voy a coger y dejar, y ahora seguir siendo trabajando como secretaria, porque me voy allí y ahora estaría todavía trabajando como secretaria, ¿no? Yo quería hacer cosas que me interesaban hacer, que yo quería hacer, ¿no? Vivir mi vida como yo quería, ¿no? Por eso os he comentado lo de Londres antes, ¿no? Bien, la otra fecha, las dos fechas importantes en mi vida fueron en 1997 y en el 2001, porque ahí nacen mis dos hijos y, aparte de eso, también, porque ya tengo, yo también a plantearme otras cuestiones en mi vida, ¿no? En 1997, pues, nace mi primer hijo, Odey. Bueno, me cogió un poco esto de ser madre, es como boom, fue como un boom, pero, bueno, en ese momento también ya estaba programando y en ese año, más tarde, puse mi primera consulta como psicóloga. Y ahí, ahora también hacia atrás veo que como profesional, yo estaba entonces como cualquier otro profesional, ¿no? Con las personas con las que me estoy encontrando hoy, ¿no? En realidad, solamente existía, yo pongo una consulta, no tengo la visión de negocio, simplemente pongo la consulta, bueno, pongo algún anuncio, alguna publicidad, algo, pues, no, evidentemente, pero dejo que la gente venga, porque como yo soy una profesional, soy una psicóloga, pues la gente que tenga problemas ya vendrá. Así, ¿no? Una visión de para nada venderse, eso de que hay que venderse es como, ah, ¿qué me dices? Eso está mal visto. Sin ningún tipo de conocimiento, una profesional sin ningún tipo de conocimiento en ventas, ni en nada, y me pongo la consulta y ahí estoy, ¿no? Con la idea siempre de que, bueno, cuando venga alguien, el boca a boca, o aquí se dice el boca a boca, en otro sitio se ha oído el boca a oreja, y creo que tiene más sentido el boca a oreja que el boca a oreja, bueno, se dice boca a boca, pues que ese boca a oreja va a ser lo importante y que poco a poco van a venir clientes y voy a tener todos los días pillados con un montón de consultas, esa era la idea, ¿no? Bueno, con esta idea yo sobreviví con la consulta, la verdad. Pagaba los gastos, pagaba mis autónomos, pagaba mis impuestos, pero a mí me quedaba poquísimo, no me quedaba nada. Y eso es que yo tuve suerte porque decidí, hacía también trabajos con mujeres en asociaciones de mujeres y de ahí me venía gente, ¿no? Hacía algún cursillo, hacía alguna cosa así con la gente y entonces, pues de alguna forma me daba a conocer, pero no con la intención de darme a conocer, sino de una manera muy ingenua o muy inocente, pues para ayudar a las mujeres. Y entonces, pues es cierto que sí que venían y luego tuve grupos, en fin, hice cosas, pero en realidad no despegaba, no despegaba la cosa. Y me acuerdo además que era como, no sé por qué no despega, no entiendo, ¿no? No entiendo. Era como, bueno, estaba ahí. En el 2001 nace mi segundo hijo, Uncher, y bueno, pues yo estoy con años, es una cosa así, con la consulta. La consulta sigue siendo de sobrevivir, ¿no? Y la verdad es que lo que me quedaba como sueldo, como que era otra historia, yo no me ponía sueldo, ¿no? Yo pagaba todo y lo que me quedaba era mi sueldo y era poquísimo. Y yo decía, joven, cinco años que llevo aquí, cuatro años, cinco, y yo ya estaba pensando, es que si no gano, ¿cómo para...? ¿Qué hago yo aquí, no? Así que entre los dos chavales que tenía la consulta que no daba para más, pues en el 2002 decido cerrar y dedicarme más a mis hijos. Y entonces lo que hago es coger en otro sitio pues un alquiler de una consulta, de otros compañeros, pues alquilo lo que es una habitación, una consulta para mantener una vez a la semana. Y bueno, sacaba algún dinerillo, pero esa era la sensación, o sea, de sacar un dinerillo. Era otra vez la economía de ganar algo de dinero para llevar para casa pues como soporte o como ayuda a un sueldo principal que era el de mi marido entonces, ¿no? Eso lo veo yo mucho, incluso lo veo mucho porque yo me siento identificada cuando lo oigo en mujeres, por lo menos por aquí. No puedo hablar de otros sitios, pero sí que lo veo como un problema que tienen las mujeres que incluso tienen un negocio, pero no es tan importante o no equilibra, ¿no? Lo que es el negocio con la vida familiar y, bueno, las percepciones, falsas creencias o valores que podemos llegar a tener con el dinero, eso tanto hombres como mujeres, a las mujeres también tenemos esa parte de, bueno, bueno, pues lo que, no, trabajo un poco lo imprescindible y cojo y después lo llevo para casa y es como una ayuda en casa, ¿no? Yo ahora estoy trabajando, ya os comenté, en el programa Quiero Puedo ha trabajado con profesionales, sobre todo mujeres, en uno de los grupos eran todos mujeres y he visto que esa es la cuestión, ¿no? Y las entiendo perfectamente porque yo he pasado por ahí, ¿no? Y eso es un error porque, como ya os he comentado en otras ocasiones, y tanto si tienes un negocio como si tienes una consulta, que también es un negocio, es como tu microempresa no puede agrandarse, no puede crecer, no puede crecer si hay esa visión, ¿no? Entonces, yo veo que las mujeres estamos en general muy, como muy desgarradas entre la vida familiar y la vida profesional, ¿no? Pero ocurre en todo, ocurre en mujeres trabajadoras, empleadas, pero también ocurre en, 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 bueno, ¿no? Es con microempresas como puede ser su trabajo o coño de consulta siendo masajista o, o naturópata, me da igual, o psicóloga o incluso abogada, ¿no? Que también son microempresas y también gente que tiene pequeños negocios, pues siempre la mujer está, es la que se encarga más, ¿no? De toda la cuestión familiar y en ese sentido, claro, los negocios se les da poca energía, ¿no? Se les da poca energía, normalmente nos conformamos con poco porque es la idea o la de ayuda a, ¿no? A nivel familiar más que tengo un negocio y, y bueno, yo eso lo entiendo perfectamente porque durante todos estos años lo viví así, ¿no? En el 2006, en el 2006 me divorció. Me divorció, bueno, pues, surgen una serie de cuestiones y de problemas en el que me encuentro a niveles económicos que estoy trabajando un día a la semana que sí como psicóloga pero que no recibo un dinero para vivir yo por mi cuenta y me encuentro y me encuentro sin posibilidades. No tengo posibilidades casi ni de sobrevivir a niveles económicos de forma independiente, ¿no? Porque no estaba trabajando, no estaba viviendo de forma independiente. Entonces, bueno, aparte, recibo un dinero del divorcio, lo hacemos con custodia compartida, con lo cual yo no recibo tampoco una pensión y, y bueno, recibo ese dinero por parte de mi ex y decido que una parte de ese dinero la voy a invertir en un negocio. Y vivo mientras tanto lo de ello, ¿no? De, de ese dinero. Pero veo que tengo que, en mi, entonces, en mi visión, digo, no, tengo que sacar un dinero constante, pobrecita, tengo que sacar un dinero constante, tengo que, esto, porque, porque no, no puedo, al mes tiene, tiene que haber aquí dinero, ¿no? Y con una, con una socia, pues, ponemos un negocio. Digo, hasta el 2007 se mantengo la consulta y, y después, planteamos el negocio y en el 2007 dejó la consulta y me dedico al negocio, que el negocio era una tienda de ropa y complementos que podía haber ido muy bien, la verdad, y ahora lo miro y desde todo lo que sé ahora me doy cuenta de que, de que eso podía haber, haber, ido por camino porque era, era una tienda que en la capital de aquí, de Lepuzkoa, en Donosti, no existía, no existía ninguna otra tienda como tal, sí que en otros lugares, en Irún, en fin, en otros sitios había, pero en la capital no había, y la pusimos en Donosti y era una tienda de ropa y complementos de tipo heavy y gótico y la diferencia pues era clarísima y había mercado, había mercado. Lo que pasa es que en el 2007 justo cuando empezamos a abrir se empieza a hablar de la crisis, todo se empieza a ralentizar y las cosas empiezan a no funcionar. El negocio, la situación estaba mal y fracasó porque en el 2008 andábamos ya con pérdidas y tuvimos que cerrar, tuvimos que cerrar y en eso pues como todo el mundo, como todas las las personas que han cerrado durante ese periodo pues justificamos con la crisis y digo justificamos porque no tenía justificación pero yo entonces no lo sabíamos ni yo lo sabía y ahí quedó la cosa y sí, es que fíjate justo abrimos la crisis, claro la gente ya no compra, la gente ya no sé qué pero no fue para nada todo eso. ¿Qué es lo que fue? Lo que fue fue claramente que no dimos ni voces en el desierto, planteamos pues como os he comentado cuando yo abrí la consulta con una filosofía de estamos aquí lo ponemos lo hacemos, gastamos en un local, la verdad es que en el local estaba súper bonito, le pusimos música en el local, la música era muy importante para ese tipo de negocio y es cierto, le pusimos toda una serie de altavoces de tal, con las luces, la decoración, la ropa, todo eso, gastamos mucha pasta en eso y estaba muy bien bueno, pues si hay pues estaba muy bien pero no gastamos absolutamente o muy poquito no absolutamente nada en marketing no gastamos en eso entonces la gente no sabía que estábamos así fue claramente no hicimos ninguna esto pensábamos hacer pero en ese momento como no no teníamos todo el dinero y no habíamos dejado para eso trabajar con autores con que por aquí había con autores con esta temática con gente con grupos de música en fin con todo eso pero es que no lo pudimos hacer no lo pudimos hacer porque también eso requería una inversión un trabajo y nos dedicamos a la tienda simplemente pues a querer vender y al final no no venía nuestro cliente no venía y mira que lo teníamos o sea lo podíamos haber tenido era un cliente un mercado mucho muy concreto muy claro muy pero pero no no sabían no sabían y venía la gente gente de otro tipo que dices que hace aquí y algunas compras hacían pero no la verdad estaba interesada en ese tipo de bueno pues de producto y no no lo teníamos yo recuerdo que esa es otra de haber hecho porque pedimos un era un préstamo subvencionado y el gobierno vasco aquí nos exigía hacer un curso de gestión empresarial que como tantas otras cosas dices veces que sabes algo y no no tienes ni idea porque en el curso no te dan una información adecuada y había que hacer un plan de viabilidad que ese plan de viabilidad ahora lo sé no servía para nada porque tú te inventabas los datos no hacías ningún análisis ni te hacían ningún análisis de mercado sí 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 pues va sí va 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 muy bien esto puede ir muy bien evidentemente y ahora entonces te daban el préstamo y ilusión la verdad es que lo abrimos con mucha ilusión pero con muy muy poca perspectiva ni nada pues fracasó cuando en realidad yo creo que hubiera sido podía haber sido un negocio que hubiera sido un referente así que bueno todavía tenía algo de dinero en el 2008 se cierra es el otoño del 2008 se cierra y en el 2009 pues me busco un poco la vida trabajando manteniéndome con ese dinero y pero claro yo entonces tenía cuarenta y no sé cuarenta y tantos años y la verdad es que mucho trabajo y encima con la cuestión de la crisis y todo esto no podía encontrar un trabajo y en el 2010 me encuentro que se me acaba el dinero me encuentro con una deuda y tengo que pedir una RGI y una deuda de todavía 20.000 euros con el banco la RGI para los que no sepan es una renta de garantía de ingresos que se da pues a la gente que no tiene no tiene yo en realidad fui fui a a la administración a pedir me dijeron que podía pedir una una ayuda para pagar el alquiler y yo fui para pues eso para pedir esa ayuda y le conté un poco la historia porque yo no sabía ni que existía una RGI me dijo yo creo que vamos a pedir vamos a hacer los papeles para pedir una RGI porque tú estás que no tienes que no tienes nada y tienes dos hijos y demás yo creo que del 2010 al 2012 ha sido la etapa de mi vida que ha sido más chunga yo bueno he trabajado desde muy joven también estaba trabajando porque pues no soy de una familia que tiene mucha pasta y y y bueno pues yo trabajaba para pagarme los estudios o para material de estudios trabajaba para tener pasta para salir trabajaba trabajaba poquitos pero pero sí que trabajaba ¿no? y y sí he estado acostumbrada pues a trabajar ya he hecho muchas cosas mucho de antes ¿no? cuando o también en otro momento estuve buzoneando no me importaba hacer lo que fuese para sacar dinero pero no pero entonces tenía 45 años empecé a presentar currículums bueno me presenté me acuerdo que en una de estas en una en un trabajo en para ser empleada de Leroski yo entonces no lo sabía luego luego sí yo presenté un currículum pues el que podía tener tenía una gran formación en 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 psicología me decían que tenía un perfil demasiado alto también otra gente me dijo me acuerdo en una en una empresa de de una agencia de viajes muy conocida que no voy a dar el nombre me dijeron que por la que no me podían contratar y yo las alubias por ahí y no veía que no había forma entonces yo ahí me empecé a sentir como una fracasada y cuando cuando leí la mentalidad de 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 las subvenciones eso es algo que a mí me me tocó porque yo era como si me gusta un RGI pero pero yo no puedo estar así toda mi vida yo tengo que hacer algo porque bueno entiendo hay gente que no le importa está ahí yo vivo de puta madre no vivo muy bien vivo muy bien no trabajo y recibo un dinero pero yo no eso no iba conmigo no iba conmigo para nada no iba conmigo y era una sensación de fracaso porque además con un RGI pues te llega para para pagar y y ya pero yo viví sensaciones muy fuertes cuando pues mis hijos igual me pedían pues qué que sé llegaba navidades y yo no no tenía dinero para hacerles un regalo ese tipo de cosas sí yo les daba de comer evidentemente en esa situación yo no podía pagarles ropa ni ni clases particulares su academia eso era custodia compartida yo no tengo dinero y entonces pues él lo pagaba también me ayudó con la alimentación pero era como estar no ser independiente no ser era como que en ese momento parecía que todos los sueños de mi juventud se estaban desmoronando todos y me iba a quedar así para toda la vida y fue una sensación tan fuerte de de vaya mía qué estoy haciendo yo aquí qué qué es lo que me está ocurriendo cómo estoy cómo he llegado yo a esta a esta historia cuáles son las decisiones que he tomado que no me han servido para nada o me han llevado aquí y estuve muy mal la verdad es que es que fue yo creo que ha sido de las de los peores momentos de mi vida y bueno encontré un trabajo como promotora que que no me ayudaba no me ayudaba a niveles económicos porque me enteré entonces cuando encontré que me iban contratando yo trabajaba sobre todo viernes y sábados lo que era la parte de fines de semana alguna en alguna ocasión ha sido pues igual una promoción de una semana pero era muy curioso porque aquí te dan 800 euros para la DGI y si tú trabajas claro tienes que presentar nóminas y entonces ellos consideran y es algo que a mí siempre me ha revelado revelado de revelación el lío me sacaba las no sé lo peor que puede haber en mí en eso que unos señores que igual están ganando esos señores técnicos funcionarios que están ganando pues igual 3.000 euros al mes decidan que tú con 800 euros ya puedes vivir entonces si yo me sacaba por ejemplo porque había trabajado dos fines de semana en el mes y me sacaba 300 euros entonces ellos de los 800 no se me sumaba yo no podía decir ese mes tengo 1.100 euros no yo seguía teniendo los 800 porque ellos me quitaban de los 800 los 300 que yo había ganado entonces yo me mantenía ahí era una impotencia tal porque dices al final lo que está haciendo esta gente es que la gente se mantenga en una situación así porque es que no puede salir ¿no? tener era como para mí fue lo peor porque era como tener ayuda parece que es una ayuda pero al final te dejan atenazada ahí ¿no? que no puedes que o buscas un trabajo bueno que tengas un un sueldo más o menos y entonces pues ya no tienes RGI o así no no se puede mantener porque es que no no consigues no consigues salir ¿no? y y bueno trabajando como promotora me di cuenta de que podía vender que yo pensaba que no no servía yo porque eso de la venta y todo eso no era para mí y me di cuenta que la organización y la estrategia iban conmigo me daba cuenta de que enseguida podía ver si lo que me estaban planteando en el stand en tal estaba bien o no era como no pues yo lo voy a hacer a mi manera ¿no? era poner las cosas y luego también lo que me di cuenta es que yo no sirvo para trabajar para otros no sirvo para otros mi jefe que estaba en Bilbao pues yo siempre discutía con él con Josu siempre discutía y siempre pensando ya no me voy a volver a llamar pero luego me llamaba ¿no? pero siempre discutía con la desorganización con la falta de previsión discutía con eso le echaba yo las broncas se me acuerdo que una vez tenía una promoción en el Carrefour porque bueno he vendido muchas cosas bueno yo siempre digo he vendido de todo menos seguros he vendido de todo pues llegué allá y no estaba en el stand eran unas cafeteras lo que tenía que vender llego allá no estaba en el stand no había cafeteras no había stock no tenían nada entonces pues le llamé a él y le digo oye que he venido en esta fecha y la empresa no ha enviado no tiene nada Carrefour tampoco tampoco lo ha pedido ¿qué hago yo aquí? y le dije bueno yo he venido a currar así que me tienes que pagar y bueno ya voy a hablar no voy a tal no sé qué y yo echándole la bronca por teléfono a él porque decía pero hombre eso lo tienes que haber previsto si a mí me mandas aquí tú por lo menos tu responsabilidad es esta y le estaba machacando y el otro ya sí ya pero tal el enca no sé y esa fue una yo a partir yo dije joder le estoy echando la bronca en pleno supermercado por la por la falta de organización y no sé qué y y en una de estas también le dije bueno sí claro lo que pasa es que igual es que esta gente y tal digo oye pues dame el número de teléfono y yo les llamo ya les digo porque esto no puede ser bueno fue como era como que no que que se estaban cambiando los papeles y me di cuenta de que de que no a mí no me gusta ir o trabajar para gente que no tiene esa esa garra que está ahí que no sabes muy bien por qué está también con las otras promotoras de repente me llamaban no es que una no sé qué otra no sé cuántos no me tenía oye que es que yo no pongo con todo a ver coge gente adecuada coge gente tal vale era como como estar indicándole o dándole pautas y fue como un nervo para esto así para trabajar para otros porque a mí me repatea que la gente la gente no le ponga pasión o no le ponga cuando es su empresa cuando era como algo que no que no me gustaba entonces ahí con todo esto con todo lo que estaba viendo yo empecé a considerar qué es lo que había ocurrido con aquella tienda si teníamos o no teníamos razón de que aquello aquel negocio no había si no si había marchado por si no había marchado por la crisis si podía haber haber ido para adelante empecé yo a darle vueltas a eso empecé a pensar que que en muchos casos en muchos casos hombre pues una crisis no de otra manera empecé a pensar eso y empecé dije yo me tengo que yo me tengo que enterar de qué va esto porque lo que no puede ser es que es que yo no aprenda de esto algo no sé soy de la opinión algunas veces ¿no? en que cuando que cuando tú quieres o sea ocurre algo y no aprendes de ello o lo dejas ahí es como un tiempo perdido o todo todo está perdido ¿no? entonces tenía que sacarle el trasfondo a eso y yo seguía seguía con eso con sacando a ver qué es lo que estaba ocurriendo y ahí empecé a informarme en la cuestión empresarial la verdad es que inicié pues un poco un camino que iba más conmigo desde mi perspectiva que era hacer el máster de dirección de recursos humanos y mientras estaba haciendo el máster yo seguía trabajando como promotora ya estaba empezando a ver dónde puedo encontrar o dónde puedo buscar también pues por lo menos un día a la semana como psicóloga porque porque mi trabajo o lo que yo soy y quiero hacerlo pero bueno en principio todavía ahí no estaba y y bueno dije bueno pues si me hago el máster pues igual puedo puedo considerar un trabajo en dirección de recursos humanos lo que pasa es que en una de las promotoras estuve aquí también en una en una multinacional de electrodomésticos música y tal y allí vi a la directora de recursos humanos lo que estaba haciendo el trabajo que hacía para nada era lo que yo estaba estudiando sino que se dedicaba a que hubiese un buen rollito entre los empleados y y y como me dijo una una chica que estaba trabajando allí también y se encarga de de organizar la la cena de navidad y ya está en un despachito súper cutre cerrado eh sin le decían desde ahí y cuáles eran los objetivos y ya los ponían una pizzerra y y no tenía muchas más opciones de trabajo y dije yo así no trabajo es que para mí es imposible o sea no si yo hago esto no puede ser para para trabajar en un empleo que no sé lo que le pagaría no tengo ni idea pero pero para hacer esto yo no puedo no puedo no puedo no puedo tienes que ser eh sincera contigo misma y no puede ser eso sí que trabajar como trabaja esta mujer yo no 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 entonces pues me olvidé de eso de de trabajar en en dirección de recursos humanos me ayudó a entrar en el mundo empresarial me ayudó a ver la perspectiva de la empresa pero tampoco respondía a mis preguntas entonces el tengo que reconocer que el máster y toda la formación pues me ha ayudado un amigo que la verdad se ha portado conmigo pero muy bien me dijo que lo mejor era que él creía que yo no podía estar viviendo una vida así que yo tenía que hacer otras cosas que creía en mí y y la verdad es que económicamente me ayudó porque si no no hubiera podido hacerlo y le estira a él y bueno pues y estoy en deuda con él ¿no? en todos los sentidos entonces después de del máster decidí hacer una bueno no sé cómo se leía es una carrera media no son no son empresariales pero es la de creación y gestión empresarial y ahí sí que empecé a ver lo que había ocurrido había ocurrido y me di cuenta de muchas cosas ahí sí ahí así y luego seguí estudiando con dos másters en habilidades directivas en gestión de proyectos porque me interesaba y me interesa muchísimo ¿no? eso fue todo a partir del 2012 y bueno me dediqué a eso a trabajar empecé con una en el 2012 también empecé con una con una habitación que digo yo que te alquilar ahí con otra gente bueno pues me fue bastante bien la verdad es que en cuanto genero algo tengo suerte en ese sentido y y en el 2014 que lo pongo una una conocida que ya trabaja en una empresa pues es una empresa dedicada al vino y a la vinicultura ¿no? pues me invitó a un fórum de Kucha Kucha es una caja muy potente aquí en el País Vasco y bueno el fórum era sobre emprendedores y allí que yo pues estaba encantada de hablar de empresas y tal de escuchar lo que decían los ponentes y demás allí se me ocurrió una idea porque vi que no existía que lo que se está haciendo se ha fomentado mucho desde aquí el emprendedurismo que se dice ¿no? el ser emprendedor y está muy bien de hecho yo creo que el ser humano por naturaleza es emprendedor porque porque lo es ¿no? eso de trabajar para otros ha sido como una invención ¿no? más allá de pero que en principio el ser humano en nuestra naturaleza está en trabajar para ti lo que tú consigues pero bueno a mí me gusta lo que pasa es que se ha planteado desde un en todos estos años de crisis y demás se ha planteado como búscate tú la vida búscate tú el empleo entonces eso creo que es un error desde mi desde mi punto de vista eso es un error porque bueno ya os comenté los porcentajes que había de cierre de negocios que se abren ¿no? y es muy alto es muy alto entonces ocurre que yo lo que veo es que la gente le falta le falta lo que a mí me faltaba en ese momento ¿no? y era una mentalidad diferente la mentalidad que igual como le llaméis mentalidad de éxito bueno yo no voy tanto a mentalidad de éxito yo creo que con esa mentalidad se consigue el éxito y con otras cosas también pero yo le llamo la mentalidad empresarial y ahí se me ocurre tengo que hacer algún tipo de curso de programa para cambiar la mentalidad de una mentalidad laboral a una mentalidad empresarial de los emprendedores porque yo lo he vivido en mis propias carnes lo he vivido y veo que la gente todavía lo sigue viviendo así ¿no? entonces no es tanto yo me autoempleo es decir yo soy un empleado de mí mismo que yo soy un empresario que con un solo empleado que soy yo es una forma diferente y para mí siempre por la psicología tal vez por esa formación profesional de psicóloga el lenguaje me parece muy importante y porque es bueno el lenguaje es la expresión de lo que nosotros estamos pensando la expresión de nuestra de nuestro razonamiento de nuestras creencias de nuestros valores lo que hablamos es lo que somos también ¿no? y entonces tengo ahí ese programa todavía no no está diseñado pero pero lo sí que lo quiero diseñar porque es es una parte importante y y bueno es una fecha en la que yo empecé a darle vueltas de decir ah pues el inicio de la formación fue un poco para responder a preguntas y y necesitaba yo necesitaba responder a esas preguntas pero el 2014 fue cuando empecé empecé a diseñar que también podría ayudar a otra gente ¿no? y y bueno casualmente que es muy curioso cuando uno está empieza a estar preparado empieza a abrir perspectivas entonces empieza a venir eh eh un un amigo que tiene una empresa de de fabricación de embutidos eh con una empresa familiar son tres hermanos y me empezó a comentar un poco sus sus los problemas que tenían fue un poco como pues después de una comida en plan el café y y va pues esto y a ti que te parece y tal pues bueno si quieres voy hablamos pero pues fue como un poquito así y y entonces vi que que lo podía que podía hacer también no solamente creando un curso sino que lo podía hacer in situ en el mismo en el mismo en la misma empresa ¿no? que se podía hacer y y ver y diseñar estrategias y y ahí me encantó esa forma de trabajo me apasionó era como yo que soy así como yo digo yo soy muy cotilla por eso me gusta ser psicóloga es una banalidad esto pero bueno es un chiste pero soy muy salsera y me me encanta meterme en las en las empresas ¿no? entonces ya en el 2015 empecé ya pues trabajando ya os digo un poquito a poquitos ¿no? pues con este amigo estuvimos diseñando todo estuvimos desarrollando implementando después con otras pues él habló de mí entonces pues empezamos empecé así ¿no? con lo que era la consultoría pero ya a finales del 2015 ya decido que bueno yo no tengo en este momento el dinero suficiente para abrir una consultoría pues así en físico entonces voy a hacerlo online y y bueno en el 2016 todo mi trabajo aunque no está cuesta ahí la fecha es como bueno pues vamos a desarrollar el problema que tenía es que yo a nivel de internet tenía muy poca idea yo veía mi correo y poco más no tenía no tenía más entonces pues ha sido todo un mundo y un reti pero bueno pues como como quería hacerlo pues me he metido todavía hay muchas cosas que tengo que aprender evidentemente a niveles técnicos estoy bueno mal pero a otros niveles empecé también me formé en en bueno en estrategias online más que nada pues en un inicio para para mí ¿no? y y bueno pues en 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 cosas y de la manera en que he podido de la manera en que en que he considerado que era adecuado o que que yo podía pues me he ido metiendo en todo lo que he podido y con esto ¿qué os quiero decir? ¿no? os quiero decir que cuando yo hablo con gente ¿no? hace poco hablaba con unas chicas que tienen un estudio de diseño bueno tienen un estudio de diseño no tienen ni un local físico tampoco tienen una página web entonces les ha ido viniendo estaban un poco como yo estaba en el 2015 2016 un poco con con la historia de de que bueno estamos aquí y la gente los conocidos o las personas les vienen como clientes ¿no? esas chicas aparte trabajan ellas en en otras cosas y es que no tenemos dinero ni para hacer una web ¿no? y y a mí es una cuestión de que a mí me parece una justificación ¿no? una parección si quieres puedes hacerlo aunque te cueste más tiempo es decir ¿qué es lo que necesito? dinero vale me lo voy a buscar no tengo dinero pues me lo busco me lo ahorro se lo pido a algún amigo se lo se lo pido al banco lo pago como puedo dentro de cada situación es importante ver decir tengo que salir de aquí y cuando a mí me dicen no tengo dinero digo bueno a ver ¿cuánto dinero no tienes? porque yo sí que no he tenido dinero y me lo he buscado he hecho lo que lo que bueno pues lo que era necesario en ese momento hacer para buscármelo el no tengo tiempo tampoco me sirve porque yo he estado estudiando carrera o más con dos hijos trabajando en lo que en lo que fuese me acuerdo en el máster de recursos humanos estaba yo trabajando como una loca los judíos que si no sé qué les ayudaba en sus estudios las comidas en no sé qué recogerles llevarles cuando se iba en los fines de semana con su padre entonces estudiaba o si estaba de promotora trabajaba y después venía y estudiaba me lo tenía que organizar y el tiempo es organización yo todos los días estudiaba porque me lo tenía que sacar era algo que tenía que hacerlo y la determinación para hacerlo es lo que te dice bueno ¿dónde me pongo? ¿dónde me pongo? y me pongo y no es que yo sea especial ni sea superwoman ni nada de eso sino que simplemente es que necesitas hacer el esfuerzo adecuado para mover algo y en situaciones como las que yo he pasado ese algo pues tienes que hacer más esfuerzo porque es como la ley de la palanca ¿no? o sea yo tengo que puedo mover el mundo pero claro necesito la adecuada la adecuada distancia en la palanca para moverlo y en en nuestras vidas la adecuada distancia de la palanca es a lo que yo estoy dispuesta a hacer es decir el precio que tengo que pagar porque lo que está claro es que todo tiene un precio el precio lo tienes lo tienes que pagar si quieres hacer algo porque no puede ser es no es que yo no estoy dispuesto a pagar este precio no yo no me voy a esforzar en levantarme antes o en acostarme más tarde o o en buscar este tiempo porque ahora estoy cansada o estoy tal pero entonces no avanzas ¿no? entonces a mí no me importa tanto cuando yo hablo con la gente cuando yo hablo en el programa cuando cuando doy mi programa no me importa tanto que la persona le cueste más tiempo lo que me importa es que vaya dando pasos aunque sean lentos hacia eso no es tanto hay gente que lo hace muy rápido y bueno está muy bien hay otra gente que lo hace más despacio y también está bien lo importante es que cada cada persona en su ritmo vaya haciendo yo siempre les digo por ejemplo yo a los 18 años no tenía no había dinero en casa yo tenía dinero para sacarme el carnet de conducir y luego durante toda mi vida cuando tenía tiempo no tenía dinero y cuando tenía dinero no tenía tiempo para sacarme el carnet de conducir pero yo tenía esto aquí de que yo me iba a sacar el carnet de conducir porque además ya había cogido coches sin carnet poco poco pero no había lo había hecho y yo veía que a mí me gustaba conducir cuando recibo el dinero del divorcio con cuatro y dos digo lo primero que voy a hacer es sacarme el carnet y me lo saqué es decir para mí en la vida no importa tanto cuando lo hagas sino que lo hagas lo que quieres hacerlo y no que lo dejes como ya a mi edad o buf ¿no? yo iba ya estaba entonces jovencillos de 18 a 20 y tantos años para sacarse el carnet y demás y yo con 40 y tantos años venga me lo saco porque además estoy encantada estoy encantado pero es como os decía antes Guille más vale tarde que nunca esa es la cuestión entonces lo que queréis hacer si no os cuesta vale pero hacerlo no os olvidéis de ello no os olvidéis de ello darle al al esfuerzo a la forma a la determinación para ir haciéndolo porque es muy fácil decir sí yo quiero hacer esto pero al final todo se queda en agua de borrajas porque no quiero pagar el precio porque todo tiene un precio y eso es algo que nos tenemos que grabar a fuego ¿no? eso pues os quería decir ¿no? si yo tendría que ahora que resumir para terminar y ya nos voy a aburrir más con mi historia para terminar ¿cuál es en realidad mi misión a estos niveles para mí es el cambiar la mentalidad de autónomos profesionales y pequeños empresarios de una mentalidad laboral a una mentalidad empresarial ¿para qué? para que sus negocios tengan el éxito que ellos se merecen porque todos nos merecemos tener éxito a niveles profesionales en nuestra vida y no pues sobrevivir como yo hice en su momento y como todos ya hicimos y me encanta porque además mi trabajo yo trabajo de una forma diferente por mi por mi yo creo que por mi experiencia por cómo soy por mi diferencia no me gusta coger hacer un informe como hacer en otras consultorías ¿no? si usted tiene este problema este problema este problema se le da el informe y vale ya está me paga y a correr a mí no me gusta eso a mí me gusta ayudar puedo detectar los problemas ¿no? pero lo que más me gusta es ayudar en la implementación y que yo suelo decir puede que os agobiéis un poco pero yo hago esta empresa en este momento la hago mía de alguna forma la estoy y yo además me identifico me identifico con ello porque si no lo hago mío de alguna forma no tengo la pasión que yo necesito para indicar ¿no? y para hacer y esto porque pues esto se hace así y así y cuando trabajo en un proyecto es un trabajo que me apasiona ese es mi proyecto ese es mi proyecto o mis dos proyectos ¿no? pero ese es mi proyecto cuando estoy con con la gente no puedo no puedo separarlo no puedo separarlo es como de alguna manera si yo me analizo a mí misma sería como una especie de creo que es como una especie de compensación dhármica ¿no? una compensación dhármica de tanto de la consulta como de del negocio ¿no? es como si yo ayudo aquí pues es como que algo se relaja en mí en relación con todo eso ¿no? y a lo que me llevó yo creo que esa es mi propia necesidad y creo que también es muy importante que cuando trabajamos en algo y sobre todo trabajamos para nosotros tengamos en cuenta que que eso cubre necesidades interiores ¿no? y que está bien saberlas porque eso te ayuda también a aceptarte a ti y aceptar tu diferencia que eso es muy importante porque yo creo que la forma diferente que tenemos todos de hacer viene dada por esa experiencia igual también por las que necesitamos aporte rellenar o cubrir y que hay que ser sincero con uno mismo con los demás pues sí pero sobre todo con una misma yo creo que eso es lo más importante ¿no? y nada más hasta aquí mi vida mi experiencia y y la explicación de quién soy un poco y de y de para qué estoy aquí ¿no ha sido un vino? a ver ¿ha sido un whisky? impresionante 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 y miren hay tanto me encantan joder me encantan las historias me encantan me fascinan el ser humano me fascinan las historias por ahí como esta ¿no? rescato varios pasajes de este esta charla de este vinito con el Enca ¿no? siempre los jueves comenzamos diez y media de la noche y ella eran diez y media once menos veinte once menos cuarto once bueno estuvimos haciendo sobremesa con Cristian y con Laura armando hablando de otras cosas mientras esperábamos no puedo entrar ADCL no sé al final a las once once y diez dijimos bueno ¿qué hacemos chicos? Cristian dijo bueno doy yo un tema porque no podía entrar ¿no? al final la once y veinte se incorpora ya pasaba cuarenta minutos más o menos estuvimos otra media hora cuarenta minutos para registrar el audio que no iba pero ni a ganchos no pasaba no lograba ella hablar y que la escucháramos y a la media de la noche largamos una hora y media más tarde sí es un poco cojan el alma de las cosas la esencia la fibra de todo ¿no? lo más normal estamos cansados media noche en Europa estamos todos acá en Europa Cristian el Enca y yo que estamos acá Italia Suiza y España respectivamente el lado está en Estados Unidos le queda más tiempo no normal era ¿pa' qué? ¿pa' quién? siempre hay alguien de otro lado de la cortina de hierro ¿no? y ella lo que contó fue una historia que yo estoy seguro que tal vez hoy que somos pocos acá en el webinar ok yo creo que ella a Merche le ha inspirado por ejemplo lo del carnet de conducir nunca es tarde para hacer algo con unos hechos entre comillas en un tiempo de vida ¿no? lo que es esperable lo que es normal a los 20 28 23 25 es decir no a los 40 y pico ¿no? porque supone que quiere esa autonomía a una edad distinta que a los 40 y pico pero bueno en su caso lo saca a esa edad y para mí para mí en particular lo que rescato al final que es es un poco es esto esta escuela de vida es que siempre detrás de estas estos fracasos decimos fracasos porque las cosas no nos van como queremos y no nos gusta parar digamos la verdad ¿no? tienen pasajes muy buenos la experiencia de Lenka que cuenta miserias que cuenta cosas que no funcionaron que cuentan pequeñas derrotas o matrimonio siempre es una derrota algo que no funcionó sobre todo ni hablar con los hijos es decir uno no se casa para separarse seguramente no creo que sea un deporte separarse y es una pequeña batalla que has perdido has liberado pero has perdido y como reconduce eso a decir bueno sí puedes vivir un poco de la ayuda del Estado puedes vivir un poco de la ayuda de tu ex marido pero bueno se vuelve un estilo de vida ¿no? y como eso de a poquito la fue llevando a entender que no era eso lo que buscaba y estos desaciertos empresariales que está bien yo creo que hacen parte de una experiencia que para hacer algo bien hay que equivocarse a menos que seas cortado para el negocio del primer día y no te equivocas porque lo has vivido lo has mamado o tienes un olfato empresarial por encima de la media si no es normal es fracasar y aún los buenos todas las grandes historias de todos los grandes empresarios joder se han pegado 57 mil palos antes de hacer algo bueno o cuando les hicieron muy bueno porque fue la primera experiencia y eran fuera de serie es por general se quemaron toda la pasta y si ganaron 3 millones se endeudaron por 10 y la quemaron todos y vuelven a arrancar pero ese vuelve a arrancar ahora y sabe que si pudo hacer 3 y quemó los 3 mañana vuelve vuelve y puede volver a ser los 3 y la vida nos enseña al final que es esto es en buscar el camino a veces la vida cuando nos estemos por morir nos dirá mira tú para llegar a donde has llegado el día de hoy hoy que estás dejando la piel ahora mira para atrás mira mira la serpentina que has tenido que dar para tal vez mostrar a ti mismo para qué has venido cuál es tu misión en esta vida cuál era tu talento en qué tal vez te podías mejor expresar tal vez el matrimonio no era algo perfecto pero bueno era para tener un par de hijos y que no importa eso con una separación no cambia el amor por los hijos y que para orientar a ti mismo has tenido que elegir una profesión externa orientar a las empresas porque tú estabas más perdida que 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 todos tú estabas perdida tú necesitabas auto orientarte y eso a veces el mercado hace despejos por eso buscamos algo afuera porque no es fácil reconocerlo pero por adentro requiere un trabajo que a veces ni toda una vida uno logra hacer ese insight y eso es fascinante porque yo creo que en las historias historias de vida reales con miserias fracasos aciertos y éxitos es sal y pimienta de todos los días es lo que nos va volviendo un poco más más elevado más le damos más sentido a la vida porque si no es como que vegetamos y ahí es donde ella se sentía incómoda se sentía incómoda de vivir un poco de parásito del estado de decir sí aparte de mediocridad ¿no? bueno sí como todos los días pero con 800 euros comes y pagarás al girar es decir los mínimos sindacán lo cubres hasta los calzones por ahí también y después basta se termina todo lo que hay y hay gente que vive así toda la vida está perfecto y tal vez es hasta más feliz que todos nosotros juntos no significa que depende un poco de qué ambiciones a qué aspires y esto 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 es lo que a veces a mí me gusta compartir en la red que los negocios el emprendedor concuerda una frase muy bonita que dijo la Lenka que un poco todos nacemos emprendedores después tenemos muy poca cultura no solo de empresa eso se adquiere afuera es formación pero tenemos muy poca cultura hacia adentro como empresarios porque son ilusiones pero sin absolutamente ninguna gran apuesta hecha correctamente para por lo general cuando fracasas te vas te vuelves a hacer lo que estabas haciendo antes te quedas ahí con cuatro palazos en la cabeza no juegas más y sigues haciéndolo de antes cuando en realidad a quien no le gusta emprender emprender significa iniciar algo no importa intentar darle un beso a una mujer si eres un hombre o otro hombre si eres otro hombre y te gusta no es hombre no importa emprender es accionarse de algo que valga la pena más importante es el emprendimiento más desafío más sabor hay de ganas de tener éxito y está quien se caga hasta las patas y nunca emprende y quien emprende en chiquitito o en grande y lo va haciendo y para cerrar un poco mi comentario ahora le dejo a Cris yo le he conocido el ENCA en Madrid le he conocido en un evento del Jürgen Klarich nos estábamos formando los dos y bueno yo en ese sentido cuando veo perfiles los reconozco bien ¿no? y le decía a ella joder tú tienes tienes un potencial enorme para hacer cosas también en la red porque creo que lo hace muy bien con un segmento de mercado que es el tejido de todo país no solo de España que son las pymes 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 el autónomo los singles que son profesionales y videos entre profesionales casi privados porque ejercen casi como privados pero tienen un código IVA por ahí y dan algún tipo de prestación profesional el arquitecto que trabaja un poco de su casa es decir son estas figuras inventadas porque no tienen tienen jurídicamente ese nombre pero al final no desarrollan la actividad como Dios manda y yo digo joder tú tienes tendrías muy buena chance de poder hacer grandes cosas apalancándote también de la red de todo lo que puede integrar a tu negocio y eso es lo que hacemos nosotros porque no te vienes a mí me encantaría trabajar contigo que trabajemos juntos me encuentro muy bien como figuras como la de Lenka porque asesoramos a empresas pequeñas medianas o grandes no importa es un nicho en el cual aprendes mucho igual tanto cuanto a los privados pero con las empresas te mides de otra forma trabajas de otra forma estás ya emprendiendo estás arriesgando tiempo, dinero, capital tienen empleados han comprado máquinas hay más riesgo de empresa y a mí me gusta porque bueno cuando juegas juegas y si te va bien bien y si te va mal pero no juegas a mitad el empresario ha montado un pequeño chiringuito grande chico que sea y todos los meses está en menos tanto y lo tiene que llevar a hacer y ganarle dinero porque si no pierde y se va a su casa golpeado con deudas y que le levantan hasta los calzones no solo la casa y a mí me gusta me estimula mucho eso de trabajar con empresas y me preguntaba a veces fíjense cuántas oportunidades reserva la vida para decir de este webinar yo estoy seguro que por ahí hoy están Merche han estado varias personas he estado amigos de Cristian he visto en un momento a personas que hace mucho tiempo que no veía pero en un momento quedará grabado esto y habrá alguien que le tocará esta historia y todo se hizo porque no dijimos que en el webinar porque no obstante una hora y media de retraso lo hemos largado lo mismo y porque historias como esta joder así queden grabadas y no lo miren ni los perros porque ya era tardísimo media noche para iniciar un webinar no es el horario para iniciarlo siempre esto es el el fulcro de la red es decir como uno no hace del punto al punto derechito no importa si se fue comiendo 50 mil palazos en el camino al final hoy tal vez ella está madura para hacer lo que hubiese querido hacer antes pero no era su momento no tenía esa claridad tenía que hacer el proceso tenía que perder dinero tenía que hacer mil cosas para hoy entender que esto es donde ella mejor puede aprovechar su pasión su talento los errores es capital humano que no se compra en ningún curso ella puede entender una empresa porque ha vivido y ha tenido que estar perdida para reencontrarse ha tenido que perder para ganar ha tenido que estar pidiendo a un tercero para poder producir ahora por cuenta suya a entender que no hace falta tener físicamente un lugar si no puedes ir a la empresa a dar el curso o asesorarlos bueno si como nada en la vida siempre es siempre derechito a veces quien tiene esa habilidad hacerlo más directo y quien tiene que dar mil vueltas no importa se les lleva a cada uno y a nosotros los latinos nos cuesta mucho emprender nos cuesta mucho apostar nos cuesta mucho caernos cuando nos caemos y levantarnos porque caernos es humano pero levantarnos es de grandes ahí hay grandeza y en estas cosas se aprende esto vale más que cualquier curso en una red que cualquier formación esto es lo que muestra que el que quiere puede y el que tiene ganas de llevar adelante un proyecto tendrá que comerse seguramente muchas frustraciones porque es frustrante porque es desesperante cada uno le pongo el adjetivo que más se siente identificado pero en algo inspira al otro si el enca ha podido yo podré si el enca se ha levantado también me levantaré si el enca saca un carnal de conducir en los 40 y pico 45, 40, 42 está fuera de tiempo es porque tal vez a los 42 mueve el culo porque algún día lo tendrás que hacer y tal vez ahora te sirve y antes no te servía porque si no lo hubieses hecho porque simplemente no era necesario si no lo hubieses hecho como todas las personas que lo hacen más me gustaría lo necesitas lo quieres lo deseas ponle un poco por pasión o por necesidad lo haces en el momento que debes no importa qué edad lo haces en este momento tal vez ella debía a Merche eso le inspira porque dice bueno se lo está haciendo ella estaba viendo que ahora Denise Barrios también está haciendo su carnal de conducir bueno una algo siempre es el punto sobre el cual hace palanca sobre otra cosa para otra persona y si como estamos todos interconectados estas son las cosas que empoderan realmente los negocios ver como las personas no son tan distintas respecto a nosotros tienen sus miserias sus esqueletos en los armarios y como cada tanto abren los armarios nos abrimos y limpiamos un poquito algunos los volvemos a cerrar porque todavía hay mucho rato podrido y no estamos preparados hasta algún momento hacemos limpieza de verano sacamos y decimos bueno ya estamos listos para o alguien te ayuda de decir joder abre ese armario y empieza a vaciar cadáver porque está lleno y hace mucho tiempo y eso de hacer limpieza los armarios a mi me ha encantado me ha parecido increíble y renuevo mi mi gratitud mi mi ilusión mis ganas y mi deseo de seguir trabajando junto a el ENCA porque ser humano increíble porque estamos haciendo cosas que parecían increíbles haciendo negocios con clientes de ella en España y se puede triangular España con Italia con Ginebra y hacer negocios que ella antes nos hacía y ahora los puede hacer y ahí está la magia de la red donde uno más uno empieza a dar números totalmente distintos no necesariamente yo tengo que ser el mejor en algo y tú la mejor en algo tal vez es el unirse como pasa con las empresas es el hacer cooperativizar esfuerzos cooperativizar conocimientos donde nadie las tiene los tiene todos juntos sino que cada uno tiene porciones de conocimientos y experiencias que se vuelven fundamentales a la hora de proponerse al mercado y cuanto mejores alianzas o inteligentes alianzas armes en tu mercado de referencia yo creo que tienen mucha más chance que hacerlos por tu cuenta solo por más bueno que sea porque si no no estaríamos acá estarías en otro lugar y haciendo otro tipo de cosas así que por mi parte él es fantástico tu historia es fantástica Chris todo tuyo bueno me encantó la historia desde el principio hoy Laura pregunta bueno ¿cuál es el tema de la charla? y bueno no sabíamos el tema sabíamos que habíamos hablado el jueves pasado que iba a contar un poco de su vida y Lau puso tomándonos una copa de vino con el Enca y creo que es un título que me me gustó desde el principio porque bueno lo reflejó tal cual porque fue una charla una sobremesa que nos contó su vida que hay muchas cosas que nos identificamos que yo me identifico con ella la conocemos la Elenca desde octubre del año pasado y bueno ya son unos cuantos meses pero hay muchísimos que no sabíamos de su vida y bueno esto es lo bueno de la red que podemos estar conectados y contarnos nuestras historias que en definitiva eso es lo que hacemos en internet contar nuestras historias y que a otros les interesen y compartirlas sobre todo destaco también a todo el mundo nos gusta emprender pero pocos lo hacen pocos tienen los huevos y los ovarios para hacerlo y largar las cosas decir en su momento me voy a dedicar a mis hijos o me dedico a tal cosa y quiero emprender y dedicarme a mí bueno el ENCA lo hizo lo lleva de maravillas todas las historias tienen éxitos fracasos o de si no no serían si fuese todo éxito no existe eso la realidad desde cualquier historia que coincida de las personas siempre es una historia de éxitos y fracasos desde los más grandes hasta los más chicos bueno la cuestión es cómo sobrellevarlo y qué actitud tomamos ante la vida cómo podemos emprender y hacer las cosas yo creo que este webinar va a quedar muy bueno hay mucha gente que se ha que sentir identificado con la historia del ENCA bueno a mí a mí realmente me gustó mucho y bueno es una forma más de de conocernos y bueno estamos haciendo este webinar que nos gusta mucho hacerlo por eso lo hacemos y bueno acá estamos y seguimos fue 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 realmente energético totalmente bueno por mi parte yo los saludo hay hay personas que están todavía acá y les agradezco tan tarde que se hayan quedado y por mi lado bueno me gustan me gustan me gustan los negocios de personas me gusta este tipo de de formato me gusta eh compartir al final una manera de hacer de producir riqueza de hacer negocios de asesorar que sea un privado que sea una empresa al final la forma la da el ser humano que hay detrás y eso es lo que que vuelve un poco más magnífico el producir la riqueza porque estás forjando impactando otras vidas en este caso es inspirando a otros por ahí con la propia historia y yo si fuese mujer fuese hombre hubiese vivido algo parecido seguramente hay aspectos de ella en el cual me sentiría fuertemente identificado como para si no lo hice es como el empujoncito en un final que hace falta alguno para dar el salto es decir cómo lo haces qué haces y si como yo creo que hoy todo se trata de unirse relacionarse compartir se ha vuelto un mundo muy complejo para entre comillas yo a veces digo cuál es mi rol como padre joder darle recursos a mis hijos para que sepan moverse en esta jungla porque porque si tendrás que hacerte un espacio tú en la vida es decir hoy es difícil estar en el mundo literalmente en el pie de la letra es decir estar en el mundo saber estar en este mundo porque porque sí porque se ha vuelto mucho más más abierto por un lado pero nos faltan muchas referencias que antes habían y hoy no están más si quieres están todas o si quieren son todas volátiles los carteles vuelan no están más fijos en un lugar y donde está un país y donde levanta el dedo te coge un avión y estás en tres minutos moviéndote y una empresa donde está hoy está acá mañana está allá y una persona donde está hoy vive acá mañana vive allá es como que estas ventajas que tenemos pero a diferencia de antes que habían puntos fijos inamovibles que daban más parámetros de seguridad al ser humano hoy por hoy no están y generan oportunidades y también grandes dificultades a quien no tiene esa plasticidad para poder adaptarse a los cambios tal vez nuestra porción de un poco de de información que queremos dar es ayudar a adaptar a los demás a cambios que por ahí le cuestan un poco más o que se sienten mucho más vulnerables a la hora de emprender y hacer un cambio así que por mi lado Adele es fantástico me encanta cierra tú el webinar y bueno genial felicitaciones muy bien gracias gracias pues yo espero que en todo caso nunca realmente parece que el ser humano nunca aprende de los errores de los demás que tiene que cometer sus propios errores nos pasa con los hijos también no no escuchan a mí pero ellos hacen lo que quieren pero por lo menos este tipo de historias yo espero que alguien le haya abierto un poquito los ojos bueno aunque aunque las cosas igual se ven muy negras durante un tiempo que se puede salir yo entiendo que es muy difícil que en un momento en que una persona está en ese agujero le digas venga ánimo y te manda la mierda porque dices déjame o sea que estoy aquí pero pero sí que por lo menos el que alguien te cuente su experiencia y de que sí se puede de que sí se puede y eso yo creo que es muy importante de verbo de que sí puedo ¿no? entonces pues pues yo creo que anima y bueno da intento que quede fuerza para la gente y luego sobre todo otra cosa que yo quiero recalcar es la cuestión de de que no nos engañemos a nosotros mismos ¿no? sepamos dónde estamos y para qué hacemos algunas cosas ¿no? y si hay alguien en un momento determinado que está emprendiendo pero como he dicho antes no quiere pagar el precio pues que lo deje sin más ¿no? pero que no se engañe que no se engañe en esa en esa cuestión de porque lo va a hacer mal con el autoengaño al final con las justificaciones lo único que se consigue es perder tiempo y algunas veces dinero o en muchas ocasiones dinero y no merece la pena ¿no? la vida hay que vivirla y da lo mismo ¿no? que nos planteamos cuestiones de éxito y el éxito puede venir de muchas maneras y y bueno pues el engañarse no no es adecuado para nada pero para el emprendimiento menos ¿eh? cada uno tiene que saber por qué para qué está haciendo las cosas ¿no? y y eso es lo que le hace llevar a llegar al objetivo y nada más ¿eh? muchas gracias por a los que habéis estado ahí aguantando a todos a todos ¿eh? muchas gracias por ello y bueno que tengan una feliz noche que descansen todos y a los que están en América un poco más pero todos los que están en Europa que hay unos cuantos acá mil gracias por haber escuchado la historia del Enca espero que hayan sacado algo interesante algo que pueda inspirarlos a a recordar historias parecidas y y vean que también un poco siempre siempre sale el sol cuando llueve o de alguna forma las cosas pasan por algo ¿no? solo que no entendemos todavía sea el diseño un poco entre comillas universal que está hecho y que vamos recorriendo y lo podemos ver mejor cuando estamos un poco en cenital de arriba para abajo y lo damos más claro o cuando pasa un poco de tiempo porque se puede se puede entender revolviendo un poco rebobinando por eso la historia siempre se tiene que estudiar para atrás ha hecho ya acontecido algo que ya pasó y ahí se puede tramitar para que al menos no hagamos algo parecido pero también para entender eso porque hemos hecho lo que hemos hecho porque algo estábamos buscando y tal vez a veces vamos derechito y a veces para entender qué es lo que queremos tenemos que hacer varios tentativos hasta dar con con la apuesta correcta lo que tiene de bueno y ahí cerramos es que cuando uno ha hecho muchos desaciertos cuando lo tienes enfrente de tus narices a lo que quieres joder lo reconoces pero así como un padre una madre reconoce un hijo por los olores nada más a ojos cerrados así que bueno por mi lado Ele muchas gracias Cris ha sido como siempre un placer Lau fue un webinar accidentado pero bueno cuando hay ganas de hacer las cosas se hace no importa la hora no importa que se corte se cortó la transmisión de Facebook en el medio pero bueno la volví a poner pero pero se hace el Inca no podía entrar tenía problemas con el micrófono y bueno dijimos con Guillermo Lau sacamos un tema yo estaba justo por abrir la sala y ahí entró entonces ahí empezamos a ver que tenía problemas con el micrófono empezamos una hora más tarde pero bueno cuando uno tiene ganas de hacer las cosas y las hace con pasión las cosas se hacen y bueno que terminen bien la noche duerman bien ya es una una y veinte de la mañana acá de este lado del charco el jueves que viene me toca a mí te toca toca el shooter ah pero ya tenías algo en la gatera ya está por largar el de los dentistas el tema de los dentistas ricos está bueno ya el tema así como los dentistas ricos yo veas que de esto si tenemos que hacer un libro un poco los temas que hemos sacado este va a ser el tema de los dentistas ricos pero muy ricos que se pueden hacer dentistas ricos muy ricos porque ganan mucho y clientes muy ricos que lo pagan pero bueno acá en Ginebra el dentista es una de las cosas que 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 es bastante para ricos es una cosa que no lo cubre la ola social y que hay que cuidar los dientes si no para eso están los todos los países ex países del ex que van en tours así camiones entero como para allá en Italia joder han hecho fortuna pero allá en Pullman se entero con gente que va a todos los países del ex yo voy a la de a Serbia en Croacia pero joder pero así Pullman se entero son tours pero tipo vacaciones vamos a hacer y mientras en un día yo te hago el service ahí estás en los tientos te hacen todo el paquete te hacen todo el paquete por no sé acá en Italia es caro como el fuego te hacen un tratamiento de conducta y volvés acá en Italia también es caro ir al dentista te deja pasarte la boca no sé 10, 15, 20, 25 mil euros y allá por 3, 4, 5 o 5 mil euros pero joder te hacen un service vacaciones te lleva al Pullman y vas a un poco de paseo ir en el hotel y un día antes un día después y te sobra pasta va a mandarte una semana pero te organizan es como un tour es el tour es un tour orientado a tu a tu a tu higiene oral o a tu boca oral pero se aprovecha para hacer un tour de vacaciones y terminas reparándote dientes porque es el objetivo pero lo piden por tanto menos que llenan Pullman enteros y van para acá y son buenos porque todos los eslagos son muy buenos y se han especializado y cuesta mucho menos que en países como Italia o como en España o como yo no sé para qué tan bueno menos por ahí no es una buena promoción para el rizio pero mucha gente por una cuestión económica no puede abordar cuando hay que hacer trabajo muy importante no puede abordarse esas cifras y termina buscando alternativas de ese tipo así que bueno hablaremos de ricos y pobres y de dientes para ricos y para un poco menos ricos dentistas bueno nos vemos en el próximo webinar buenas noches a todos y que sigan corto la transmisión de Facebook la segunda